Un día antes de esta masacre en Cartago, el alcalde de este municipio había anunciado un plan de intervención en la zona de la galería, ya que este lugar se está convirtiendo en una pequeña olla, así lo señaló el mandatario municipal. El día viernes habíamos anunciado unas actuaciones por parte de las autoridades en el Consejo de Seguridad para la Intervención de dicho sector. Primero, las conclusiones que habíamos llevado allí que se habían anunciado de forma paulatina en dicho Consejo de Seguridad era que se iba a intervenir esa área de forma integral. Y cuando hablábamos de forma integral es que se está gerenciando y se está haciendo la gestión pública de la renovación urbana de dicho sector. Y que por supuesto nos correspondía a nosotros adelantar otras acciones pertinentes para no solamente embellecer dicho espacio urbano, sino también atacar las actividades sociales que van al margen de la ley que se orientaban o que se orientan en dicho sector. Una de las estrategias que se planteó fue la restricción del cargue y descargue en la galería del municipio con la limitación de horarios en esta actividad. Las informaciones por parte de los señores agentes de espacio público, como también del personal de tránsito y las investigaciones de la policía, es que muchos de los señores que allí trabajan, no solamente los coteros, las señoras dedicadas también al ejercicio de la prostitución, otras personas que también participan en el sector, pues son consumidores algunos de las sustancias psicoactivas y que se estaba convirtiendo ese espacio del territorio en una pequeña olla o lugar de tráfico de estupefacientes. En esta intervención también se realizarán unas acciones con los vendedores del sector. Los vendedores que nosotros, por supuesto, respetamos el ejercicio y el derecho al trabajo, se han convertido en unos vendedores de tipo estacionario y el permiso que ellos tienen no es para que ejerzan su labor de forma estacionaria, sino que esté de forma ambulante. Es decir, que el ejercicio de los que venden las frutas, verduras en las carretas, no deben de estar de forma estacionaria, sino circulando en el centro de la ciudad para también garantizarles el derecho al trabajo. Pero hemos tenido la información por parte también de las organizaciones municipales antes mencionadas, que algunos han camuflado sus ventas de frutas y verduras también con asuntos del microtráfico. Manifestó que estas acciones no se realizan con el propósito de estigmatizar, sino de tomar medidas para actividades ilícitas que afectan al municipio. La administración también agradeció el acompañamiento de la fuerza pública, no solo por el trabajo que busca esclarecer el homicidio múltiple, sino del fortalecimiento de la seguridad en Cartago. Gracias. 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 Gracias.